Vamos a ver que tan diferente es la Ultra Limited Harley Davidson de una Road Glide Special La primer cosa diferente obviamente es el fading A comparación de la Road Glide en esta siento que estoy un poquito más adelante Me siento más reducido el espacio entre mi cuerpo y el manillar Este motor es un motor más grande, es un 707 Milwaukee 8 con Stage 1 6 velocidades, escapes Screaming Eagle, el CV, aquí está el botón Push to Talk Pantalla, mapas, navegador, bocinas, las alforjas De la 2016 a la 2017 este es lo que cambió Realmente es mucho más cómodo viajar con un Tour Pack Y ahí puedes tener tus cosas Aquí traigo mi dron, mis guantes, gorra, conector de 12 voltios El manejo de esta motocicleta realmente cambia muchísimo en comparación con la Road Glide La Road Glide sientes la motocicleta que es un poco más ligera Como no estás cargando el fading en el manillar Tienes mayor libertad, mayor control Obviamente el hecho de que el fading no se mueva al momento en el que tú das las vueltas También te saca un poco de onda al principio Pero ya después te vas acostumbrando Aquí es súper diferente de entrada Es 100 kilos más pesada que la Road Glide Esta pesa entre 450 y 400 kilos Al momento de dar las curvas sí es un poco extraño Sí siento todo el peso de la moto A comparación de la Road Glide Y en cuanto al frenado Siento que el fading se mueve muchísimo Lo que sí me molestó fue que cuando lo cambiamos los covers A covers de metal El clutch se hizo más duro Entonces No le cambien los covers El primer problema es sacar la moto Está muy pesada Y cuando estoy yo solo Se complica un poco ya que apenas si alcanzo a tocar el suelo Porque está también muy alta O yo estoy muy chaparro O las dos Pero bueno vamos a intentar sacarla Para conectar tu celular A la motocicleta Trate de utilizar los cables que vienen con el iPhone Y realmente terminaron rompiéndose muy rápido Entonces Este es un cable que venden en la Harley Davidson Y está muy padre porque es de tela Entonces se puede doblar Y ese me ha durado más que los cables de Apple Pues vamos a dar la vuelta por la ciudad de Puebla un rato Coloqué estas monturas De la GoPro Y quiero probar a ver si las coloqué bien En cuanto al ángulo Que voy a estar grabando ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Gracias!